Bueno, Chiqui Caravante me ha pedido hacer el hermano mayor de esta familia. Somos cinco hermanos, nos llevamos muy mal. Hemos tenido una infancia bastante chunga y nos reunimos a raíz de la muerte de nuestro padre para cumplir sus últimas voluntades. La cosa consiste en que para conseguir la herencia, que es la fortaleza, es un gran palacio propiedad de la familia, para conseguir la herencia tenemos que hacer un juego un poquito macabro. Chiqui es un cineasta muy particular. Combina esa visión del director que hace cine de autor con una visión muy humorística también de la vida. Hombre, la primera que me viene es El orfanato, que es ese peliculón que estará en breve, además estrenado en otra plataforma, con Belén Rueda, la primera película de J. Bayona, que luego ha tenido una carrera fulgurante en Hollywood y esa es una película que le aguardó muchísimo cariño. Por supuesto, Shaki Carmine, la primera película también de Chema de la Peña, por la que me dieron el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Toulouse. Y luego, pues hay muchísimas. Es que he trabajado con gente muy grande, con Ichi Arboyaín en Matajaris o con Pedro Almodóvar. El penalti, porque mira, en el penalti más largo del mundo compartimos set de rodaje, Fernando Tejero y yo, y estaremos juntos de nuevo en esta película. El juego de la verdad fue una película que hicimos muy simpática en Argentina y que me dio ocasión, además de en los ratos libres, disfrutar muchísimo del país. El principio de Arquímedes es una de estas películas necesarias que hace Gerardo Herrero. Mira, Doble Juego es una película que hice en Perú, con Chicho Durán, un cineasta peruano, maravillosa. Mira, La punta del iceberg con Maribel Verdú, ahí tenemos, hay un mano a mano interpretativo muy potente, que me encantó hacerlo además con Maribel. Y no sé, otra que me viene es The Counselor con Rildy Scott, que fue una maravilla poder compartir ahí una secuencia con Michael Fassbender de la mano del maestro Ridley Scott, pues es una maravilla. Eso se te queda ahí grabado para toda la vida.